Hola, bienvenidos de la Baza Querega Gameplay, y bienvenidos una vez más a Suffering, dos lazos que nos unen. Empezamos la destrucción masiva. Al menos estos no están inútil, dispara el de ahí, y luego el de aquí, bien, agarrar la noción lo más posible. Ay, cayó en mi cabeza. Sí, gracias. Oh, voy. Mucho cuidado, mucho cuidado. Otro más. Let's go. Ya. Capitán, call back. No sé qué piensan. ¿Es un truco? From what I know of her, Jordan is too smart to let this happen. Always set in position. Target can be joined. Now. Hay que tener que tener mucho cuidado porque son desgraciados. Ahí vienen, ahí vienen. Con desgraciados. Un desgraciados. No saben. Al vez de ahí. Se andamos corriendo. Eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo sabía! ¡Gracias! Se me despió la granada La maté Eso... hay que grabar ahí, es muy importante Porque si no Dice errores, tiempo y tiempo y tiempo de nuevo Ok, vamos a probar Una vez más Con Dili ¡Diablos! ¡Esto puede ser el final! ¡Diablos! Ella se me acercó mucho y Le pegué la granada ¡Diablos! 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 ¡Apagy de favor! ¡Diablos! ¡Diablos! Voy a grabar aquí Que Dios me ayude Oh Dios Necesito que ella se vaya a esconder más ¿Es es un tráfico? De lo que sé, he oído que Jordan es demasiado inteligente para dejar que esto se haga All units set in position Target can be joined Now Oh boy Ay otra vez Diablos Es que no Si no le Al hombre Va a rebotar la granada I don't know what to think Is it a trick? From what I know En Konrad Al hombre Al hombre Debe Del hombre O sea Debe Por Es que no Debe O sea Se Se O sea Se O sea Dime Por Se Chica no se me ponga ahí en frente Caramba Dios Oh no Eso Si de mesa ya Si ya me queda una Ya No puedo Claro Ahí está Ya te vi Ah 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 Good to have a worthy opponent There are so few But you still have a lot to prove If They seem to have stopped Incredible the resources of the foundation Who would believe it That wall looks weak If only we had something to break Ahí está Ahí está I I A our Our Up creo que ya no tienes que abrir salvo epa que leo paso dejalo en paz espera vamos falla falla ya se apareció ya se volto a carmen let's go no 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 creo que ya es cierto bueno vamos a ver si conseguimos el bote si me no 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 Voy. Voy. Voy, nena. No, pero parece que no. Voy a grabar. Después me caigo al agua y me muero. Llegó. Uy, pensé que me iba a morir. Tío. No. ¡Chut! ¡Oy! ¡No, 20! No más. Espérate. ¿Quién más? ¿Quién más? Algo pasó. Algo pasó. Ahí viene. Ah, knew it. No, no. Espérese. Espérese. Ahí viene. ¿Dónde está? Voy. Voy. ¿Dónde está la palanca? Para... liberar el bote. Ah, está ahí, creo. ¿Libera? Ok, sí. Espérese. 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 Ernesto estaba mal claramente no todos los inmates de Abbott o el demonio incarnado y ya algo bueno por la vida y ya ahora ahora a la puerta ahora no 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 voy me disparo por atrás no ahí ah desgraciado no 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 parece no 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 parecen muy sospechosos bastante no 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 ¡Ah, cuidado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vuelan aquí! ¡Venza de ahí! ¡Watch out! ¡Es going to flip! ¡Fa! Perdón del secreto. ¡Eso es que tenemos acá! Tiene más... para quitarle los cortes. ¡Ayuda! Este es el apocalipsis. Apocalipsis zombie. Bueno, está bien. Vamos a cogerlo. Cuando hay sobrevivientes es muy difícil. ¡Ay! ¡El monstruo! ¡Los monstruos humanos! ¡Empiador! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We don't have time for indecision. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¡I drive! ¡Y el chico! ¡Gracias de ver! ¡Anything else you want to see! ¿Cómo se? ¡Oh, shoot! ¡That's my man! ¡Nice one! This isn't going to be easy. But nothing is with you, is it? ¡Oh! ¡Oh! ¡That's Eastern! ¡Dead ahead! ¡No have more inside! ¡I guarantee it! ¡I should be able to take you right to! ¡Right in the... ¡Oh! 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 ¡Ese gusanote! ¡Pero parece que es un gusano de 3! ¡Parece al gusano grande que sale en Resident Evil 3! ¡Prrr! emergency Ricky and the seekers ¡CorMER! ¡Di acá! ¡Di acá! Me la muero, tú. ¡Oh! 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 ¡Vete a la Gabri! ¿Tiene otro así que esperemos que venga? ¡Entendámonos! ¡Surprise! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la prisión! ¡Oh! ¡Vamos para la prisión! 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 ¡Vamos! 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 I should have been there for you Will you ever forgive me? I'm going to avenge Tell me to die I'm going to be able to know I'm going to be here 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 Torque, you kidding this? Let's hook up his cell block I have plenty to share with you I have plenty to share with you I'm going to change it I'm tired of this endless chase Now think about it Would I be me if I made it easy on you? You know what makes the game easier? Your own private army I highly recommend it Postile sighted Shit While it suits you On to me Stop up Let the blood wash it all away Come on Up Shit Never clean this mess up Time to get wise They never stop We got prime 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 Come on ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡That's it! ¡With STYLE! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡No te jasías! ¡No te jasías! ¡No te jasías! ¡Ajú! ¡No te jasías! ¡No te jasías! ¡No te jasías! ¡Suscríbete! Fíjate Tú siempre tenías las cosas, pero nunca serás un jugador real si te metes a ti encima de la resta ¡No uso de esperar a lo que te encontrarás. Porque no vas a encontrar otra manera. Quizás es hora de ser reac Bang ¡Gracias! ¿El otro? Me lo prometo a mi La voy a caer Golpe Mucho mejor No Voy a dejarlo acá Creo que ya tenemos Vamos a dejarlo acá Espero que lo hayan disfrutado No olviden darle like, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y nos vemos así Troco, corte, mame